Déjame vivir, porque no... Rodrigo, ¿sabías que en abril Rico Can y Rico Cat, las marcas líderes del mercado, tienen una promoción donde puedes ganar hasta 100 mil soles en premios en efectivo? Cuéntanos, ¿cómo hacemos para participar? Solo debes de comprar uno o más productos de las marcas Rico Cat. Rico Cat y Rico Crack. Envías tus datos y fotos del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales y listo, ya estás participando. Ahora mismo, todos a participar. Y recuerden que es súper importante comprar alimentos que estén hechos con tecnología de punta que aseguren su calidad. Gracias, Rico Can. Y gracias, Rico Cat. Jessica y Verónica Gutiérrez ahí están conectadas en directo desde Chile con nosotros. Y fuimos a la publicidad, queríamos escuchar su opinión. Ellos han eliminado todo tipo de contenido en donde se podría contrastar la película. Es decir, se han preocupado de que no haya ningún tipo de información ni en el YouTube, ni en ninguna plataforma de las declaraciones de tu hermano. Cosa que así, el espectador, el que va al cine, ve una versión totalmente sesgada, totalmente parcializada, en donde pues Ernesto es poco más que un ser de luz, un santo, una persona que ha tenido que aguantar los malos tratos de tu hermano, que tu hermano lo haya infectado de VIH, que lo haya sacado del armario a patadas, que lo haya vivido como le ha dado la gana y encima haya tenido que enfrentar algo que él no estaba preparado para enfrentar, además de maltratar a su abuela. Entonces, ustedes son los únicos que quedan con lo que han visto, con lo que les consta y con lo que su hermano les dijo antes de morir para que la gente conozca la otra versión. ¿Qué es lo que les gustaría decir? ¿Qué es lo que más injusto les ha parecido con toda esta única versión que además Ernesto se estaría preocupando de dejar solamente públicamente? Todo lo demás lo han mandado sacar, lo han mandado enterrar, lo han eliminado. No existe ese contenido. ¿Qué les gustaría decir a ustedes? Primero que todo, efectivamente, como dices tú, no hay cómo contrarrestar. No está la otra contraparte para que la gente saque sus propias conclusiones. No está cómo diferenciar, escuchar las dos partes. Entonces, me parece injusto que no haya nada relativo al tema, a las entrevistas que se le hacían a mi hermano porque así la gente solamente mira un lado de la moneda. No se puede juzgar, solamente se va a juzgar a una persona de la cual no se puede defender. Entonces, pero mira, algo rescatable de todo esto que yo te puedo decir, que si en un momento dado él no quiso que circulara el libro de mi hermano, de verdad que le doy las gracias ahora. Le doy las gracias porque gracias a su película se leyó más de lo que mi hermano esperaba en ese momento que se leyera su libro. Y gracias a la gente que ha estado circulando todo eso, páginas de libro, la mitad del libro, porque creo que al parecer no ha salido todo el libro completo. Pero gracias a eso la gente se ha podido informar y sacará sus propias conclusiones. De verdad que yo, mil gracias a esa persona por haber hecho que ahora las dos personas sean más conocidas que antes. Gracias. ¿Cómo definirías a Ernesto Pimentel después de tu experiencia con él, de los años que viste que compartió con tu hermano, de las reacciones y de las diferentes versiones que tienes? Como una persona... ¿Qué? ¿Cómo lo defines? Como una persona hipócrita. Hipócrita. Sí, definitivamente con todas sus palabras. Hipócrita. Hipócrita, y te parece que a la vez él está aprovechando esta ambigüedad o esta falta de información o que tu hermano no esté ya aquí para poder defenderse, porque creo que no hay nada más injusto que se le acuse a alguien que ya no esté físicamente en este mundo para poder dar su versión. Y la forma como lo han planteado en la película a tu hermano es pues como un tirano y a él como un prácticamente santo abnegado. ¿Ustedes vieron eso? Obviamente que se ve, pues, ¿no? Se ve que él, como le dije yo ayer a tu reportero, o sea, si él hace una película ficción, bienvenida a ser, es una ficción, es una mentira, ¿no? o una verdad maquillada, pero si es una película basada en su vida, entonces hay dos cosas, o sea, está mintiendo y otra, no sé, pues, me han dicho o me han llegado comentarios que la película más se basa en la relación que ha tenido mi hermano con él y muy poco de su infancia, entonces yo quiero decir que la parte de la vida de él es solamente mi hermano, él no tuvo otra vida, no tuvo vida hasta el 2000 no más, o sea, después del 2000 no tuvo más, no comentó sus logros, no dijo cómo luchó, cómo llegó hasta dónde está ahora, no hay más, o sea, no... Y no tuvo otras parejas, tampoco parece, ¿no? O sea, que es el único hombre que tuvo su vida. Yo no sé si la película está basada en su vida de él, porque... Bueno, y como familia tienen derecho a salir... Mi hermano sacó un libro autobiográfico donde cuenta, como te dije, todo, desde mi adulto, ¿no? Pero si alguien saca una película, obviamente nosotros vemos que en la película uno cuenta su niñez, dónde estuvo, qué pareja tuvo, después de ya murió mi hermano, todo, que sí, cómo sigo adelante con mi vida, cómo sigo avanzando, cómo sigo mejorando, cómo sigo, ¿no? Fortaleciéndome, luchando con mi enfermedad y todo eso, o sea... Gracias, Verónica, gracias, Jessica. A mi parecer, por lo que me han contado, dura hasta ahí nomás, ya no tuvo más vida. Totalmente de acuerdo y nos extraña exactamente igual que ustedes y por eso los buscamos desde el día uno y porque los que hemos vivido hemos transitado en esa década también tenemos otra versión y otro recuerdo de los hechos. Les agradecemos haber estado aquí con nosotros en el show, haber hablado por primera vez, no es fácil, son temas familiares, son temas de seguro dolorosos y aclarar que ninguna, ni Jessica, ni Verónica nos han cobrado absolutamente nada por este enlace. Gracias por eso, por haberlo hecho de corazón, por haber decidido elegirnos para contar su verdad. Gracias, gracias Jessica, gracias Verónica por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron. Gracias, gracias, saludos para ustedes, para toda su familia también y ahora vamos con esta recomendación para ti. El pollo macrispy con las tres Bs lo tiene McDonald's, bueno, bonito y barato y qué mejor en banquete para compartirlo en familia y con amigos. Por eso McDonald's presenta el banquete con ají criollo que incluye seis piezas de pollo macrispy, seis McNuggets, tres papas regulares y el delicioso ají criollo a tan solo 39 soles con 90, un súper precio. Espera, pídelo por McDelivery o también puedes acercarte a tu McDonald's favorito y disfrutar del pollo macrispy con ese crunch que nos encanta solo en McDonald's. Volvemos en cuatro minutos.